¡Hola a todos y todas! Hoy les traigo un nuevo vídeo después de San Valentín. Espero que lo hayan pasado todos muy bien, cada uno a su manera. Y volvemos ahora con un tema de Add to Remember otra vez. Y nada, espero que les guste a las dos personas que lo han pedido, que serían Vanny Moreira y Ben, acerca. Espero que les guste a ellos y a todos los demás que lo vean. Bien, tenemos que poner la afinación en dos sostenidos. ¿Eso qué significa? Pues lo de siempre, prácticamente con este tipo de grupos, que tanto la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, hay que bajarla medio todo. O sea, si antes estaba mi si sol re la mi, habría que bajarlo a mi bemol, a si bemol, o a re sostenido, o la sostenido, que es lo mismo. O sea, hay que destensar la cuerda, no apretarla más, sino que esté más floja. Y en el caso de la sexta, lo que habría que hacer es lo mismo, pero también hay que pasarla a dos sostenidos. O sea, hay que bajarla de mi a dos sostenidos. O sea, significa que hay que bajarla un tono y medio. Hay que bajarla más todavía que las otras, ¿ok? Eso quedaría así. ¿Vieron esta? Pues así de grave, ¿ok? Vale, entonces empezamos desde el cero al cero doce, teniendo esto ya hecho. Como ven, les he puesto dos opciones, porque no les queda otra. Como son dos guitarras, tienen que elegir una de las dos. Entonces vamos a ponernos con lo principal que se oye, que sería el meñique en diez de segunda, siete en tercera cuerda, con el índice, y anular, ¿vale? Aquí, que sería cuarta cuerda en traste nueve. Y entonces vamos a hacer esto, tiramos de ellas, tiramos de las cuerditas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Como ven, son dieciséis, yo les puse ocho multiplicado por dos, o sea, dieciséis, ¿vale? Entonces a raíz de aquí después cambiamos y vendríamos a ocho, siete, cinco. Para eso sería meñique en ocho, ¿vale? De segunda, siete con anular en tercera, y cuarta con cinco. Y lo mismo, pero en este caso habría que hacerlo ocho veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? ¿Vale? Ahora cambiamos a una especie de quinta, como es la misma posición que usamos en las quintas, pero aquí debajo, en cuarta, tercera y segunda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho también. Y al final hacemos esta escalerita de aquí, ¿vale? Como si fuera casi un do, pero en realidad todo más seguidito. Que sería cinco, seis y siete. O sea, lo mismo, ocho veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Vale, pues esto sería lo que hace la guitarra, la principal entre comillas, y luego la otra de fondo, lo que hace es lo que pone debajo, que es lo que estamos rasgueando. Vamos a ponernos en traste nueve, con el dedo, con el índice nada más, para tocar sexta, quinta y cuarta. Y hacemos... ¿Vale? Un, dos, tres, un, dos. Las otras dos son más rápidas. Un, dos, tres, un, dos. Cinco, dos, tres, un, dos. Lo mismo en cinco. Ahora al aire. Y luego en traste siete. ¿Ok? Vale, perfecto. Pues eso sería del cero al cero doce. Y ahora como ven, una parte repetida, que sería del cero doce al cero veintidós, es igual que lo que acabo de explicarles. Pero la primera vez, o sea, esta posición que estábamos haciendo aquí, que se hacía dieciséis veces, en vez de hacer las dieciséis, se hacen ocho. ¿Vale? O sea que todas serían ocho veces. Bien. Pues eso sería, lo dicho, hasta el segundo cero veintidós. Continuamos. Ahora como ven aquí, del veintidós al cero, al cero treinta y dos. O sea, diez segunditos. ¿Vale? Pues lo mismo. Tenemos dos opciones. O hacemos una o hacemos la otra. En este caso nos vamos a poner en traste, en cuerda cinco, en traste dos, como ven, para llegar de dos a cuatro. Dejaríamos la cuarta sin tocar, que eso hay que intentar hacerlo gracias al índice, bajando un poquito el dedo, para que esta no suene. Y así sonaría dos, sin sonar, y cuatro en tercera cuerda. ¿Vale? Pues esto más o menos sería lo mismo. Enrajeamos un poco y aguantamos. Uno, luego en cinco siete, luego en cuatro, perdón. Así que como ven, vamos a mantener la posición, pero en traste distinto. Dos, cinco, cuatro, y al aire. Aguantamos un poquito y luego cuatro, seis, cinco, siete, y cuatro. ¿Vale? Siento que suene tanto este, pero es que al ser cuerda nueva, sustituida, pues suena así. ¿Vale? Y al final cuatro, seis. Y luego lo mismo. Dos, cuatro, cinco, cuatro, y al aire con el dos. ¿Ok? Bien. Entonces, eso sería una de las guitarras. Y ahora debajo lo que hay que hacer es lo mismo que antes. Digamos, utilizar sexta quinta y cuarta. Pero esta vez rasgueamos nada más y aguantamos. Que sería traste cinco, mientras hacemos lo otro. Traste siete, mientras hacemos lo otro. Traste nueve. Luego sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cinco. Aguantamos. Y luego se viene slide. Como desde el traste doce hacia abajo. Pero no paren en ninguno en especial. Les dejo por aquí lo que es el slide, por si no saben. Y simplemente es eso. Bajamos hasta donde quieran. Paramos en el traste que ustedes quieran hacer, ¿vale? Bien, pues esos serían los diez segunditos estos que acabamos de hablar. Y pasamos a la siguiente parte. Ahora, como ven, típico rasgueo de que siempre se hace en este tipo de grupos. Lo dicho, dieciséis veces en cada uno de esos trastes que están ahí. En sexta, quinta y cuarta. Pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, diez, nueve, siete, siete, cuatro, seis, seis. Normalmente con este tipo de rasgueo se hacen todo hacia abajo, pero si llenen. Un, dos, tres, cuatro, seis, seis. También pueden hacerlo así. Luego el siete. One, dos, tres, ocho, seis, siete, ocho, nueve, diez, quin sev nueve, diez siete, seis, seis. Nueve del mismo. 一, dos, seis, ocho, diez, nueve, diez, once, siete, ocho. Y once, y ojo, porque ahora en siete y en cinco son ocho veces. Y otra vez. Palavas, entonces un, dos, tres, siete, ocho, nueve. Y las seis, ocho, nueve, diez, once, siete, ocho, nueve, diez, nueve, diez, seis, nueve, un IDSí, seis, al aire. Y otras. Y otra vez 16 en siete. Y otra vez 16 en nueve. Y ahora, uno largo, ¿vale? Dejamos sonar, y luego va a ser, al aire 5, y luego al aire 4 y 5. Esto que se ve aquí. ¿Vale? Suena un poco raro, pero es verdad que es lo que hace. Ok, pues eso sería del 0.32 al 0.51. Continuamos. Ahora, como ven aquí, partes repetidas. O sea, del 0.51 al 1.12 es igual que del 0.12 al 0.22, pero se hace dos veces. Bien, del 1.12 al 1.22 es igual que del 0.22 al 0.32, y del 1.22 al 1.42 es igual que lo mismo, o sea, lo mismo que del 0.32 al 0.51. Como ven, partes repetidas todas. Bien, y ahora viene una parte nueva. Del 1.42 al 1.52 es esto que está aquí. ¿Qué habría que hacer? ¿Vieron? Grupos de 2, al aire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y luego así mantenemos entre este 5. Hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 4 y al aire. Ok, y luego seguiríamos después de al aire. Haciendo grupos de 2. Y lo mismo otra vez. Como ven, esa parte de ahí se ha repetido dos veces, así que hay que volver a hacerlo. Un 2, un 2, un 2, un 3, y al final un 2, un 3, ok. Bien, pues eso como les he dicho, 10 segunditos más y continuamos. Ahora es prácticamente lo mismo que acabo de explicar, pero solo queda un mini detalle, que es como ven ahí que le puse que 3 notas de las 5 que más seguidas son más rápidas, porque en vez de hacer así, se oye, vale, chiquitín, 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 vale, entonces toda esta parte no la voy a explicar porque es lo mismo que antes, pero con ese mini detalle, que es más rápido ahí, ok, eso sería del 1.52 al 2, vale, luego como ven aquí, son dos segunditos nada más en los que hace esto, que sería 4 y 7, 7, 5, 7 y 7, 9, vale, aquí, así, vale, es un pequeño paso, digamos, un cambio, y luego ya hace esto, que sería otra vez del 2.02 al 2.12, que es igual que del 0.22 al 0.32, pero la parte rasgueada simplemente aguanta las notas, ok, ya no rasgueo todo el rato, sino que aguanta las notas, como expliqué en su momento con otro de los ejemplos, vale, continuamos, ahora ven esto que está aquí, otra vez, que sería lo mismo que antes, habíamos dicho más o menos, o sea, el tema de al aire 16 veces, luego el 7, 16, el 9, 16, luego el 7, 15, 8 veces, hasta ahí eso es igual, todo esto se repite dos veces, o sea, este trozo de aquí se hace dos veces, y luego al final rasgueamos un golpe al aire, vale, ok, eso sería del 2.12 al 2.31, que es donde acaba la guitarra, por eso pongo final de la guitarra, y luego si es verdad que del 2.31 al 2.57 se mantiene la voz, pero solo con la batería, por lo que nosotros ya no tenemos que hacer nada, y se acaba la canción. Bien, pues esto es todo, espero que les haya gustado a las dos personas que me lo han pedido, y a todos los demás que lo vean. Como siempre digo, porfa, pulgar arriba, compartir, Facebook, Twitter, se los dejo por aquí, muchísimas gracias a todos los que me están siguiendo en las redes, denle un poquito más de caña al Twitter, que lo tienen más abandonado que el Facebook, y nada, por si acaso este sea el primer vídeo que veis, aquí les dejo también la fotito para que se suscriban, y nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo, un besazo a todos, que tengan buena semana, hasta el próximo. Aquí, como estoy diciendo yo, lo hacen con un traste menos, que sería como un mío, si todo lo hacen con un traste menos, a veces, podría ser una vez un puntero y tal.